que rico está este tema si van que yo es que soy más de refresco esperate me ha llegado una notificación la vaquer le ha dado me gusta tu última foto en instagram que la del otro día pero que hace bueno que me está dando me gusta más fotos que me ha escrito esperate me ha abierto me dice hola guapos pero será nada más y por el reto de la y por el reto de la agosto de un negocio porque todo lo que queda el sub like y suscripción para más diversión y comentar la palabra laboral pero oye que me si no puedo decir cómo se escribe si no me ha otro mensaje me dice estás haciendo algo así no se escribe están llamando al timbre voy voy así no se escribe chicos voy quién es a ver qué os pasa a vosotros tontitos el que faltaba pero vamos a ver qué pasa que te pasa que te pasa que voy qué hace esto me da malas pinas porque ha venido tío justo cuando me ha enviado un mensaje a ver qué te pasa tonto tú abre abre qué 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 pasa qué te pasa estamos aquí para hablar civilizadamente te reviento qué quieres pero qué haces qué quieres qué haces dándole me gusta a mi novia pero este sí o tú no pero mira pero mira los mensajes que me enviaste tú que eres tonto qué te pasa te reviento la cabeza o qué pero mira los mensajes que me envió a tu lado pero qué haces pero por qué qué haces tío está zumbado este te vas a enterar brigao pero qué haces por qué me escupe pero será faltoso el maldito niño de este tiburón pero el asqueroso es que tú te puedes creerme así o sea mira lo que me sigue enviando mensaje sea quien hay que llamar para solucionar esto oye me dice estoy sola en casa venga ahora vais y la cascáis eh que dice la la va a cascar tú eeeh masi que ha pasado y también la va a cascar pero si como como que es lo que ha pasado masi a ver a ver a ver yo sé quién hay que llamar en esta circunstancia a quién al espantatiburones pero qué tiene que ver el espantatiburones con esto pues porque shervoy es un tiburón no es verdad no puedo pegarles desde aquí pero cómo volvamos a pegar pangri una vez que somos tan grandes como un dedo suyo ya tío masi necesitamos ayuda tenemos que ir a por nuestro amigo elías si pues está un poco complicado salir con ah estos dos seres aquí ah eh pangri tranquilo yo les distraigo me pegan eh tú shervoy tonto pero pégale algo para que vaya por ti hay hay buena 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 voy espera 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 que me falta ahhh me ha quemado me ha quemado la lava que el ahhh que la lava que el ahhh claro porque el lava elías quien es que pasa pangri porfa ayuda corre masi corre cuidado abre abre está abierto corre entra pero masi corre pero quiere entrar que hace este bobo estaba distraiendolo para que pudieras entrar ya había entrado venga que pasa que pasa vale desinfectado en las manos a mi me da igual ah vale voy a ver espérate me pongo yo la máscara aquí ahí está ahora de la vale ya está que pasa que queréis no tengo comida vamos a ver mira 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 estos mensajes mira estos mensajes y los me gustas vea has visto y vienes así interrumpirme a mi casa porque alguien te ha dado un me gusta no la lava que el me ha dado un me gusta y me ha tirado la caña vale y va y viene el novio y dice que soy yo el que le esta tirando la caña normal si como que normal yo que tengo que ver aqui en todo esto pues la bloqueas no hombre pero pero liad que? osea como vamos a bloquear a alguien que es gigante claro también es verdad pero el tema es ah que es esa de ahí claro es esa de ahí si han aparecido los dos el novio y la novia pero gigante que gente más rara te gusta eh de verdad pancre pero que es que no es que me guste que son ellos los que se han obsesionado conmigo espere espere escúchala mira son los tóxicos eh eso lo hace siempre el sonido ese de ese no no se va a hacerlo no se va a hacerlo bueno a ver el tema es que hacemos para vencerlos nada por armas ilegales a mi laboratorio yo yo tengo una idea osea baja a mi laboratorio osea la solución es que cuando pasan estas cosas no hay que coger un arma y dispararle si vale me gusta vale a ver y a ser boy podemos dispararle con arpón nos apañaremos asi vale te voy a dar una escopeta vale escopeta ahí esto también para ti y solo tengo una metraedora pero bueno disparo yo desde arriba y vosotros buscaos la vida vale me parece bien oiga vancri vamonos para allá tu te ves capaz a por quien vamos primero primero si a por si al voy y a lo mejor te puedes ligar a la bagel no pues no quiero matais a los dos no quiero pues vamos primero por la bagel estoy harto ya nunca digáis empiezo empiezo ya dale dale a la bagel venga la bagel dios 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 revienta 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 espérate te echo al otro yo bajo yo bajo yo bajo me quemo ah vale que estoy recargando creia que tenia mas balas venga vamos dale 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 hay que acabar con ellos dos porque ahora recargo 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 de forma gigante ah me quema ah me quemaba y tambien por que masi por que son tan grandes bien vamos toma la bagel ahora que que pasa espérate aguantad espérate masi masi vamos a intentar hablar con el vamos a intentar hablar con el vale vamos a ver si ahora se comporta como una persona normal ya que no esta la bagel compórtame esta pedazo de crack pero vamos a ver y oye oye que te lo estoy estoy de buenas mira 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 eh miralo miralo mira que no quiero mirar nada puedes ver los mensajes que no he hecho nada chupabotas eso eres un chupaboto es tu novia que es un poco fresca pero tu eres tontito ven aqui dimelo dímelo cerca dímelo cerca tu novia es un poco fresca ven hablemos ven dímelo eh que pero por que que me deje a mi ah mira no te disparo eh abrigao toma una tira y va al puesta puesta escuchame dame el movil masi dame el movil todo y todo y toma mira pues sabes que hago mira te hago tu tiburon la bloqueo eso bloqueala bloqueada ya esta vale pues ven agarramos las paces ven no tú te la llevas hagamos la paces ven a ver que toma toma oye tu es a mi amigo no tendré la pelo pero eres buena persona no como tu eso no la habéis matado por favor pero dispararle eh que voy que voy que voy venga vete aca vete aca que te reviento me quedo sin balas eh me quedo sin balas eh me quedo sin balas en nada venga masi venga venga recargo lo matamos ya eh lo matamos ya no son balas son cartuchos eso bueno cartuchos que es lo mismo un carton que un cartucho vamos que dale masi dale aguanta aguanta este shark boy pero es que aguanta un bolto que tiene mentalidad de tiburon mentalidad de tiburon fuera mentalidad de tiburon que nada eh que aguanta ahí esta ahí esta cuidado masi cuidado porque has matado a mas no se me apetecía oye espérate que has soltado algo lo has soltado no se lo has soltado por ahí arriba a ver espera vamos por aqui subimos por aca eh que es esto elias que pasa que es eso pias no se que es como a lo mejor es el poder del shark boy pues podria ser yo no lo quiero agarrar yo tampoco me da cosilla y si me vuelvo tonto que a lo mejor el poder es eso eh el volverse tonto bueno eh que hacemos no se le disparo a ver dispara no se no tiene no tiene pinta eh de que vaya a funcionar le escupimos vale no hace nada tampoco eh lo escupimos y le disparamos al mismo tiempo mmm venga a ver no metete a casa metete a casa haz como que no estamos rápido hola a todos rapido rapido espera no que agarre el orbe la cosa esa hola hola una pregunta amigos mio que aqui hay algun siren head mas mmm no no es que me han llamado mis fans diciendo que aqui había alguien gigante ah ya pero es que hay mucha gente gigante no son los siren heads no pero creo que se refiere a santo y la bagel no hay nadie tan gigante como yo y que tenga dos cabezas no no dos cabezas no no pero mira puedes agarrar eso si es eso no lo se llévate un regalo un regalo ahí esta esto de aca si eso de eso de alla ahí esta que es esto no lo sabemos eh un regalo si parece un chicle si cometelo 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 a ver que pasa cuidado eh a ver si va a explotar pero esto es comestible si ni idea no lo sabemos tapa vainilla que mentiroso vale pero si me lo como me lo como en la cabeza izquierda o en la cabeza derecha la derecha la derecha si mejor mejor se va volando algo si no queda a que sabe sabe a frambuesa ah eso a frambuesa vainilla frambuesa bueno me gusta mucho gracias amigos se ha puesto contento mira muy rico me encanta mucho bueno a ver no hay que comerlo y sabéis que conclusión sacamos de esta vamos a hablar con la gente que está viendo el vídeo conclusión chicos conclusión todos los vídeos siempre tienen una conclusión y una moraleja no aceptéis caramelos ni regalos de desconocidos pueden ser cosas que os hagan pupa como eso y ahora Panker y yo nos vamos a preparar un asado argentino si un asado dale 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 no tengo carne que pasa ayuda que pasa ayuda por favor ah que está dentro que bueno vale pues entonces tenemos la solución es una pokeball no tenemos la solución ya a nuestros problemas tiralo en mar vale escúpele un poco antes me has dado a mi ah perdón ahora pues ya está solucionado nuestros problemas de la vida bien chicos si es que todos los días jajaja hola a todos los chicos jajaja pues no qué se convirtió en tiburón jajaja cuando tu me digas ahora y tres mentalidad de tiburón dos y tres ahora sí vamos a pedir unas pizzas mejor que las horas